Cuando uno ve lo que ve, lo que sabe, lo que sabe, lo que sabe, lo que sabe, qué es lo que se puede y qué es lo que se debe contar. María Sancia va a hacer una introducción porque ha pasado con un trabajo en el libro. María Sancia es el presidente de la Comisión Ejecutiva de la Biblioteca. Juan Antonio Sancia es el alumno de Somoero, que fue uno de los intelectuales más reclados de tu organización. María. Sí, me parece que sí. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos contentísimos con la presencia de Sibila, obviamente, acá en este espacio que la Biblioteca Popular tenemos en la Feria del Libro. A Sibila la conocen la mayoría, todos y todas ustedes. De todas maneras, está bien y es pertinente hacer un repaso sobre, fundamentalmente, su trayectoria. Sibila es la profesora de la Universidad Nacional de Buenos Aires y en 1977 comienza, digamos, su carrera como periodista en el pleno de la opinión, en espectáculos y en cultura. Sibila trabajó durante toda su vida, fundamentalmente, principalmente, en medios gráficos, revistas como la revista La Nación, humor, salimos. Desde 1983 hasta 2013, 30 años, 30 años, trabajó en el Tiro Carín, en muchas secciones. En información general, en sociedad, en espectáculos y cultura, fundamentalmente, todos recordarán, digamos, en el área de música popular. Ha publicado varios libros, destaco simplemente La Red, La Trama Junta del Caso Marita Verón. Lo destaco porque es el libro que vino a presentar cuando estuvo en otra oportunidad con nosotros aquí en este espacio de la Asociación de Bibliotecas Populares. También el Sheriff, Vida y Leyenda del Malegu Ferreira. Además, Sibila es docente, también da talleres, da seminarios, da capacitaciones. Desde el año 2008, como periodista, es parte de la red PAR, Periodistas Argentinos en Red, por una comunicación no sexista. Acá hay compañeros de Sibila de la red en nuestra región. Es una red que nuclea más de un centenar de periodistas y que tiene espacio en más de 16 provincias de la Argentina. Por la red también da talleres. Y como decía Nacho, me parece importante, Sibila tiene una vastísima experiencia, una muy amplia experiencia, en cobertura de catástrofes naturales y de todo tipo de siniestros. Periodismo sobre desastres, cómo cubrir desastres, emergencias y siniestros en medio de transportes. Es un manual imprescindible para periodistas, pero también para el resto de la gente, para saber cómo se construye, digamos, una noticia, cómo se informa. Bueno, así que básicamente me parece que es interesante para los y las periodistas que aquí están presentes, porque hay mucha experiencia, además de que es muy meticuloso, lleno de bibliografía, lleno de referencia, lleno de detalles, lleno de datos y cosas que le han pasado y que ha recopilado en el cargo de todos estos años de trabajo. Es un libro que es un libro que está muy bien escrito y que además ayuda un poco a entender la precisión. ¿Usted se escucha mejor? ¿Usted se escucha mejor? No. Hola. ¿Usted se escucha mejor? Bueno, igual ya estaba con la presentación, así que la dejo, los y la dejo con Sibila para que les cuente en profundidad de qué va el periodismo sobre desastres y que lo disfruten. Buenas tardes. Ante todo el agradecimiento a las bibliotecas populares, a las que conozco en distintos lugares del país, en pueblitos, en ciudades más grandes, pero que tiene una enorme importancia y que siempre me emociona. Destaco que la primera vez que estuve en la Feria del Libro fue en 2011 para la presentación del Yenis, o sea que esta es la tercera vez que estuve en la Feria y espero el año que viene a estar con otro libro nuevo. Bueno, la idea con este libro fue porque en un momento, a principios de los noventa, tomé conciencia de que había desarrollado una metodología para cubrir desastres y emergencias. En una época en la cual todavía no teníamos celulares, no teníamos internet, nos manejábamos con bastantes dificultades para poder transmitir noticias, sobre todo noticias urgentes. Teníamos todavía las teletipos, entonces los cables, los despachos de las agencias de noticias, en general cuando había un terremoto importante en algún lugar del mundo, o la caída de un avión, en general terminaban aterrizando en mi escritorio. Bueno, aparte de las inundaciones cíclicas que solemos tener en la Argentina, en muchos lugares, y eso hacía que, bueno, me encargaran del tema, que tuviera que viajar también con frecuencia. Descubrí que a pesar de que son coberturas muy complejas, las resolvía relativamente rápido. Entonces me puse a analizar, a comparar con otro tipo de coberturas que hacían otros u otras colegas, y como veía diferencias realmente, dije, bueno, vamos a tratar de hacer un aporte. En el año 99 salió una primera edición de este libro, mucho más chica. En ese momento internet recién empezó a utilizarse, los celulares casi no existían, no existían las redes sociales, menos los multimedia, digamos, es decir, los lugares donde uno puede trabajar la gráfica, internet, audio, videos, etcétera, al mismo tiempo. Había todo cambiado muchísimo. Entonces, ese primer libro hizo falta reeditarlo, ampliarlo, corregirlo, le corregí hasta el título, revisé todo, amplié capítulos, amplié muchísimas cosas, y salió esto que les voy a contar brevemente de qué se trata, qué contenido tiene. La primera parte incluye conceptos básicos sobre lo que es el periodismo, sobre desastres. Por ejemplo, el primer capítulo son definiciones. Riesgo de desastre y gestión de riesgos. Una de las cosas que ocurren en la Argentina, o que no ocurren, es que casi no hay gestión de riesgo. El riesgo es las probabilidades que ocurra algo determinado, un desastre que puede ser natural, o bien otro tipo de situación de emergencia que no es natural, una explosión en una estación de servicio, por ejemplo, o que se derrumbe un edificio porque hay una pérdida de gas, o por una mala construcción, etcétera. Entonces, eso es el riesgo. Por otro lado están las vulnerabilidades, es decir, las características que hacen que ese riesgo pueda ser mayor o menor. Por ejemplo, el riesgo es un volcán, la existencia de un volcán. La vulnerabilidad es que la población está asentada en la base del volcán. Entonces, lo que hay que hacer es manejar esa vulnerabilidad, reducirla al mínimo posible, y eso se hace con lo que se llama gestión de riesgos. En la Argentina somos especialistas en tropezar 20 veces con la misma piedra, cosa que no ocurre, por ejemplo, en Cuba, que es un país muchísimo más pobre que el nuestro, y sin embargo, donde hay huracanes feroces y pueden tener pérdidas materiales que no son tan graves como serían, por ejemplo, si ocurriera en la Argentina, y no tienen muertes. Haití, en cambio, no. Haití es muchísimo más vulnerable. Pero muchos países de Centroamérica, como Nicaragua mismo, o como puede ser Honduras, o Costa Rica, que también tienen riesgos muy similares, digamos, a toda Centroamérica, o México también, ya en Estados Unidos y Norteamérica, tienen manejo de la gestión de riesgos y eso hace que no tengan las mismas consecuencias terribles. El segundo punto que yo tomo es la comunicación del desastre y el periodismo sobre desastres. El periodismo es la cobertura periodística que hacen a través de los medios. La comunicación del desastre se hace a partir de las instituciones, de los organismos oficiales, de las ONGs, y esa comunicación se va a hacer hacia la población en general, o hacia un sector determinado de la población, depende de las características de la población, del desastre, de la especialidad, digamos, de esa institución, etc. Tienen puntos en contacto, sobre todo cuando hay una situación de emergencia, es decir, la contingencia, lo que se llama la contingencia, el momento de crisis. Y antes y después, es decir, en los preparativos, o bien después, cuando ya se está haciendo la reconstrucción, la rehabilitación, los puntos de contacto son mucho menores. Este es otro aspecto que yo tengo tomado. Esto es algo valioso tanto para quienes trabajan en la comunicación del desastre como quienes hacen el periodismo. ¿Qué es noticia en un desastre o una emergencia? Para, por ejemplo, un gran siniestro en un medio de transporte, un choque de micros, por ejemplo, o el vuelco de un micro donde tenemos 15 personas fallecidas, va a ser noticia probablemente en todo el país. Un choque frontal donde hubo 5 muertos, lo más probable es que en Buenos Aires o en Córdoba pase de largo. Pero si ocurrió, por ejemplo, en General Pico, en La Pampa, eso sí se va a trabajar, los medios de toda la provincia lo van a trabajar como si hubiera habido 15 muertes. Entonces, la relatividad de noticia en un desastre o una emergencia es otro aspecto a tener en cuenta. Las características de la cobertura, coberturas caóticas, coberturas con muchísima información en determinados momentos y días planos donde no pasa absolutamente nada en otros. Pero, sin embargo, la tensión sobre eso hace que se tenga que seguir informando. Es decir, ¿aguantan o no aguantan las defensas? ¿Se va a desbordar? ¿Van a aguantar o se va a inundar toda la ciudad? Por ahí estamos dos semanas que no pasa nada. Es decir, ni se rompen las defensas, ni baja el agua tampoco. Pero la tensión hace que se tenga que mantener la cobertura. Este es un tema importante, la función del periodismo en un desastre o en una emergencia, porque puede ser enormemente útil o puede hacer muchísimo daño. Y después, otra cosa que yo tomo mucho es la perspectiva de género en la cobertura de desastres. Porque no es que los desastres afectan a todo el mundo por igual, afectan más a las personas más pobres y también afectan más a las mujeres porque son las que quedan a cargo de las tareas de cuidado y entonces son las primeras que tienen que resignar otro tipo de actividades y cuestiones. En el capítulo 2 yo me refiero al desarrollo de la investigación, a la clasificación de desastres naturales o antrópicos, es decir, provocados por el ser humano. Pero la acción humana siempre tiene incidencia mayor o menor en los desastres naturales. Incluyo también la cobertura de epidemias y de brotes epidémicos porque es muy similar a la cobertura de los desastres naturales. No sé si las personas que tienen más años se acordarán de lo que fueron los brotes de cólera de principios de los 90, donde también la afectación fue tan grande en todo el país que hubo modificación en políticas, en la legislación, incluso en políticas migratorias, hubo persecución, o sea, cuestiones culturales que implicaron la persecución de trabajadores golondrinos que venían de Bolivia o de Perú, especialmente de Bolivia. Es decir, tienen un montón de incidencia que implica también una cobertura muy similar a cuando hay un desastre. En todos los casos yo trabajo poniendo las fuentes de información principales sugeridas. Y acá voy al otro aspecto que tomo, que son los núcleos informativos. En general, las preguntas básicas que nos hacemos en el periodismo, qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, por qué pasó, etc., a quién le pasó, a quién le pasó, requieren de una mayor especificidad cuando se trata de desastres. Entonces, cuando nos empezamos a contestar, surgen nuevas preguntas. Esas respuestas son lo que yo llamo núcleos informativos, que se convierten en temas o problemas a resolver desde el punto de vista de la producción periodística. Por ejemplo, el qué pasó es el tipo de desastre. Dónde pasó es el lugar. El lugar a veces puede ser un lugar puntual o puede ser un lugar muy extenso o puede ser el epicentro de un sismo. No me sale ahora la palabra, pero el lugar donde está, digamos, abajo, donde realmente el epicentro es superficial. El punto de abajo de todo, digamos, a tantos kilómetros de profundidad, es donde se generó el movimiento tectónico. El radio de incidencia, es decir, puede haber distintas características según el tipo de desastre. El momento, la duración y las circunstancias son muy diferentes. Es decir, si un sismo ocurre en días de semana a la hora en que los chicos están en el colegio, por ejemplo, hay gente trabajando, o si ocurre a la noche cuando está todo el mundo durmiendo, si pasa un fin de semana o si pasa durante una festividad popular, etc. ¿A quién le pasó a quienes? Lo tomamos de distintas maneras. Es decir, puede haber víctimas, víctimas fatales, es decir, o hablamos de afectados también, personas muertas, personas desaparecidas, desencontradas, no están desaparecidos. Sabemos que no murieron, pero no nos podemos ubicar, heridas, enfermas, evacuadas, auto evacuadas, aisladas, etc. Las causas, que tendrán a veces explicaciones científicas y otras veces tendrán explicaciones técnicas, humanas, o a veces ambas cosas al mismo tiempo. las tareas de auxilio que se encargaron, las dificultades que produce, las pérdidas materiales, las consecuencias que tiene, porque en general cuando hay desastres o grandes siniestros en medio de transporte, esto hace que tenga consecuencias que pueden llegar a hacer caer a un gobernador o ministros, a modificar leyes, obviamente ni hablemos de investigaciones judiciales, ¿no? Y las medidas de emergencia, y finalmente, ¿cómo puede evolucionar la emergencia? En todos estos puntos que yo voy trabajando, doy las fuentes de información sugeridas. Dedico un aspecto importante, un capítulo, a lo que son los mitos de los desastres. Que son creencias que tiene la población y que lamentablemente los y las periodistas repiten muchísimo y hacen muchísimo daño. Son creencias que no tienen así de lo científico, como que hay que salir a vacunar cuando hay un desastre. Por ejemplo, doy el caso de que cuando hay, digamos, si hay un sismo, las víctimas no van a contagiar ninguna enfermedad que no tuvieran cuando estaban vivas. O el agua de la... Entonces hay que salir a vacunar, no hay que salir a vacunar porque no sirve de nada. Para ciertas enfermedades que sí pueden ser contagiosas o a través de vectores, como por ejemplo, todas las enfermedades transmitidas por mosquitos, que pueden multiplicarse, al multiplicarse espejos de agua con las inundaciones, no hay vacunas. O las vacunas que hay son... tienen una eficacia relativa. Esto, al repetirlas, produce enormes daños, que yo lo analizo en el libro, porque obligan a veces a las autoridades a invertir recursos económicos y humanos en cosas que son totalmente inútiles, que no sirven absolutamente de nada. Y además, angustian a la población porque consideran que las autoridades no están haciendo lo que corresponde. En la segunda parte, ya trabajo como si tuviéramos que hacer una cobertura desde la redacción o desde el lugar donde estamos. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, en un capítulo, si lo trabajamos con información que nos viene de agencias de noticias, de la internet, o sea, de webs, de radio y de televisión? Me baso mucho en el tema de cómo trabajamos con la interacción con redes sociales porque eso puede multiplicar buena información tanto como multiplicar información perjudicial o, digamos, errónea que cause angustia o que desvíe la atención o los recursos de lo que realmente hace falta. Y analizo en esto tomando todo esto, estos tres aspectos como fuentes a su vez de información. La otra fuente es si vamos a ir a las entrevistas telefónicas. Sí. ¿Cómo buscamos información preliminar antes de hacer la entrevista? ¿Cómo identificamos las fuentes a las cuales debemos consultar? ¿Cómo hacemos la producción periodística si es que vamos a trabajar especialmente para radio o para televisión? Doy algunas sugerencias. ¿Y cómo se pueden utilizar esas entrevistas telefónicas que hacemos? Un tercer capítulo es cómo trabajamos con el archivo y la elaboración de otros materiales complementarios. Esto lo utilizamos sobre todo más para la gráfica o también para la televisión. Las cronologías y antecedentes, las explicaciones científicas, la descripción del lugar donde ocurrió el desastre o el hecho, otros materiales complementarios y materiales gráficos también, es decir, planos, gráficos, mapas, infografías, animaciones. La tercera parte ya es cuando el tema vinculado a los grandes siniestros en medios de transporte, que es similar pero mucho más acotado, no tenemos exactamente la misma cantidad de núcleos informativos ni tampoco un desarrollo temporal tan largo. Pero sí es necesario sobre todo cuando tenemos grandes siniestros como puede haber sido la tragedia llamada tragedia de once, digamos, el choque del tren al llegar a la estación de once en 2012 donde hace falta un despliegue muy grande en la cobertura tanto para los medios locales como para los medios de otros lugares del país que también tienen que reflejar eso pues estamos hablando de 51 muertos no es chiste y analizo también y doy pautas sobre cómo podemos distribuir la información en la edición y el otro aspecto importante que es el seguimiento de la noticia a lo largo de los días. En la cuarta parte ya me refiero y analizo si tenemos que cubrirlo en el lugar especialmente si tenemos que viajar para cubrirlo. esto implica que tenemos que preparar nuestro viaje si nos olvidamos de algo importante en ese día es que estamos sonados sobre todo si vamos a determinados lugares donde no hay nada o donde lo que está o lo que hay está en crisis justamente porque ocurrió el desastre es decir en un lugar donde no tenemos buena agua por ejemplo donde no hay agua potable donde ese es uno de los problemas que hay no llevar agua potable o sea no proveerse de agua potable o no llevar pastillas para la diarrea puede llegar a ser terrible entonces hay preparativos que es imprescindible tener en cuenta la ropa el calzado es decir si no tenemos un calzado idóneo para meternos en determinados lugares a veces uno piensa bueno sí botas de goma pero quizás en determinados lugares la bota de goma no sirve porque chupa y al final uno termina en cuatro patas en el barro si me ha pasado es decir hay determinado tipo de calzado de cosas o de ropa que hay que usar y que no hay que usar y que si uno está en el lugar después no tiene posibilidades de reemplazarlo por otra es decir está en medio de trabajo no tiene acceso no hay lugares donde ir a comprar así tuviera plata digamos las herramientas de trabajo cómo conservan nuestras herramientas de trabajo los grabadores los celulares los documentos etcétera el tema de la movilidad es decir tenemos que preparar este viaje no podemos salir bueno tenés que ir a tal lugar sí ya ya mismo ya mismo no hay que tomarse un tiempo para armar eso y ver qué me tengo que llevar qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer porque si me lo olvido puedo llevar puede llegar a ser terrible y a fallarme la cobertura el alojamiento el otro aspecto que también tenemos que ir viendo a veces si el desastre ocurre en una ciudad grande quizá no es tan problemático tengamos cómo arreglarlo pero quizá si estamos en un lugar muy aislado tengamos que buscar algún tipo de apoyo logístico en casas de familia en otros lugares en una escuela albergue en la casa de una maestra etcétera y el tema de los viáticos bueno esa es la negociación permanente que tenemos con nuestros editores editoras jefes encargados de los medios dedico un capítulo muy especial al tema de la salud en situaciones de desastre uno es cómo hacemos para entrevistar a personas que sufren que están muy afectadas no es cuestión de hacer operación tormenta del desierto y encajarles el grabador el micrófono la cámara a cualquiera más allá del daño que podemos hacerle a esa persona es muy probable que si no evaluamos previamente de una manera mínima si está en condiciones de hablar de declarar y qué es lo que nos puede decir quizá no sirva nada o no se le entienda nada lo que dice entonces esas estrategias para entrevistar a personas que sufren para ver quiénes están en condiciones de hablar y quiénes no es algo que yo lo trabajo mucho acá después obviamente me refiero a nuestra propia salud la salud física cómo cuidarnos de no tener los mal llamados accidentes que son muy comunes es decir nos hemos subido un caballo al capó de un auto porque en las inundaciones es muy frecuente que los animales vayan al lugar alto tuvimos la buena suerte de que nos habíamos pasado a la entrada a un pueblo entonces recién habíamos doblado y veníamos todavía a 40 y no nos pasó nada pero si hubiéramos ido a 100 que es lo más normal digamos en una ruta no estaba acá o bien digamos los problemas de salud mental también yo sé que después de cubrir inundaciones en general tengo 15 20 días de pesadillas determinadas más de una vez he estado a punto de decir bueno está bien si paso los 20 días voy a pedir ayuda siempre se solucionó antes pero es algo que hay que tener en cuenta y el otro tema que es importante son las relaciones humanas en el lugar del desastre llegamos a un lugar que no conocemos y hay intereses sectoriales internos que nos empiojan la cobertura y tenemos que tener en cuenta cómo manejarnos en eso y estar con mucha atención la relación con las autoridades la relación con quien nos están apoyando o están facilitando nuestro trabajo porque esto puede digamos a veces un mínimo reconocimiento nos puede servir o un mínimo reconocimiento público nos puede servir para continuar haciendo bien nuestro trabajo el capítulo cuarto de esta cuarta parte es cómo vamos a informar es decir la estructura de la cobertura de desastres el lenguaje cómo vamos a ordenar la información cómo vamos a registrar lo que vamos haciendo para no repetir para no olvidarnos de nada cómo vamos a transmitirlo cómo hacer una cobertura seriada sin que la persona que por primera vez ve nuestra nota o escucha nuestra nota se pierda porque no escuchó las anteriores y al mismo tiempo no reiterar demasiado cómo trabajamos el periodismo de investigación la cobertura de desastres este es un tema importante el apoyo logístico que pedimos desde nuestro propio medio y el seguimiento del tema cuando dejó de ser noticia después seguimos con las relaciones cómo nos organizamos cuando trabajamos en equipo con los o las corresponsales que son los que se quedan ahí haciendo el aguante cuando ya nos vamos con los medios locales que muchas veces nos ayudan y que tenemos que tener en cuenta para no ser descorteces tener agradecimiento reconocimiento sobre todo quienes venimos desde lugares más grandes desde medios más grandes con otros enviados o enviadas especiales de otros medios y con nuestros propios jefes responsables de edición y de producción que a veces nos dan órdenes absurdas porque no tienen la menor idea de dónde estamos entonces ahí eso es una pelea fuerte porque yo cada tanto les he tenido que decir bueno esto es imposible vos me decís acá si en el mapa están ahí juntitos pero yo tengo 150 kilómetros que además no son en línea recta sino que es un camino de montaña entonces yo tengo cuatro horas de viaje hasta ahí no están pegados ahí no es Buenos Aires la plata si no venís vos está bien yo me vuelvo ese tipo de cosas las he tenido que hacer más de una vez y la relación con nuestros propios familiares sobre todo cuando tenemos niños o niñas que están preocupados porque lo que ven en televisión es terriblemente abrumador quizá lo que están mostrando la televisión es una imagen de hace dos semanas que esa es una cosa que yo cuestiono mucho y piensan que estamos pasándola muy mal cuando en realidad estamos bien dentro de la edición de la producción me refiero a quienes cuáles son las tareas que deben cumplir quien está a cargo de la edición de la producción cómo debe ser esa persona si el periodista o la periodista que está en el lugar no le responde como sería necesario tiene que pasar a entrevistarlo de alguna manera hay más precisiones sobre la tarea del editor o la editora en un medio gráfico y después cómo trabajamos la edición en una página web y en portales de noticias condiciones que debe tener quien dirige la edición y la producción la imagen tanto en la fotográfica como de video y de audio este es un aspecto que yo trabajo muchísimo la edición de fotografías medios televisivos y retomo nuevamente el tema de las redes sociales la quinta parte ya son actitudes y riesgos de quienes estamos en la cobertura de desastres y emergencias y por último hay una parte de bibliografía y de organismos e instituciones de referencia con enlaces a su sitio web eso es este libro que está disponible acá en el estándar de la UNICEN de la Universidad Nacional del Centro que se está en cuatro bueno un fuerte aplauso a la profesora este quedate loco gracias si a todos me gustaría hacer una pregunta y a todos me gustaría hacer la primera pregunta un preocupante es lo vemos la casualidad que nosotros también hemos dedicado a hacer periodismo como Marín es las informaciones que a veces se dan las fuerzas de la policía y todos estos en accidentes que a veces hacen que se den antes de los problemas de las propias familias esto lo hemos vivido acá en Andil lamentablemente muchas veces tienen un protocolo de la fuerza de seguridad ¿cómo manejamos ese tema? en general no lo tienen digamos las fuerzas de seguridad no tienen ese protocolo hay lugares donde quizá lugares pequeños ajustados donde toda la temática de protección civil está bien armada misma y por lo tanto son muy adictos a la hora de la información cuando las reglas de Jugo están claras entonces me parece que los y las periodistas se la bancan voy al caso de lo que fue por ejemplo el caso del piroteo del chico en la escuela de Carmen de Patagones que mató creo que tres compañeros y dio a otros ahí las autoridades sobre todo escolares de la provincia se manejaron de una manera muy estricta protegieron muy bien a todos los chicos y chicas de esa clase tanto como a los familiares y pusieron reglas muy estrictas para que el periodismo no pudiera entrar o no pudiera entrar al hospital ni a los lugares donde se hicieron reuniones con los chicos y las familiares y se la bancaron es decir la información que presentía era información oficial no hubo rumores pero las reglas de Jugo estuvieron bien vueltas desde el primer momento y entonces la información fue fidelina fue buena y se respetó a quienes salieron de perpetrar pero en general ese protocolo que no lo tienen ni las cosas de seguridad ni tampoco saben hacer nada como quienes trabajan en protección civil pero es poco lo que hay realmente de formación y de gestión de riesgo si hubiera realmente de gestión de riesgo estaría contemplada yo tengo una pregunta que está vinculada a que bueno las emergencias van en aumento yo te he escuchado también en alguna entrevista y he leído alguna entrevista de esto de bueno al no tomarse precauciones en algunas cosas cada vez hay más emergencias hay más desastres en donde toman acciones con respecto a las inundaciones ya sabemos que va a haber el cambio climático un montón de cosas que hace la inestabilidad política hace que las emergencias vayan en aumento me quedo pensando en esto que decías que de alguna manera la cobertura del desastre en un momento empieza a incidir como un factor mismo ya de competencia hacer bien o mal la cobertura es determinante para el desarrollo de lo que va a suceder después mi pregunta estaba vinculada a uno de los ejes que vos nombrabas y que decían eso ¿cuál es la función del periodismo en el desastre? ¿qué es lo que debería hacer el periodismo para no ser parte de ese desastre? bueno cuando hay una situación de desastre de emergencia la información es un bien enorme es decir tiene un enorme valor tener información de calidad saber qué pasó qué puede pasar y cómo tenemos que prevenir para que nos pase para que no nos pase o para que nos pase lo menos posible o si nos llega a pasar qué tenemos que hacer es decir necesitamos información por lo tanto los medios que son los que difunden esa información en ese momento crítico estamos hablando de la situación de contingencia o bien de los preparativos cuando sabemos que va a ocurrir o que puede ocurrir es importantísima desviar la atención respecto de eso puede hacer muchísimo daño es decir podamos a pensar que en tal lugar puede ser terrible cuando en realidad los hijos mayores están en otro es hacer un daño alarmar más de la cuenta también no dar información que sirve para protegerse para prevenir o para saber cómo va a ser una evacuación por ejemplo en determinada manera si pasa tal cosa como si el agua llega a tal lugar si los vientos soplan a tal velocidad si se oyen las sirenas de tal manera si se ponen redes sociales tal y tal cosa hay que hacer tal cosa hay que tomar los tormentos un bolso con los pañales de los chicos la medicación de urgencia etcétera etcétera digamos tener esa información es sumamente necesario por eso yo creo que es imprescindible que quienes ejerzan el periodismo o quienes están produciendo medios tengan una capacitación porque si no van a desperdiciar una buena oportunidad de ser útiles o pueden a su vez causar un daño muy grande bueno muchas gracias por estar en el tiempo un podre cortito una observación que me he echado en la presentación no sé si por qué consideraste pero me parece que el libro también sirve para la cobertura no tanto no sé si de desastre pero de cobertura prolongada estaba pensando en el frío de Catamarca por el estudiante María Soledad Morales María Soledad Morales ¿por qué considera eso que sirve si sirve también para cualquier caso no de desastre pero de que hay que tener que tener una distancia prolongada en el lugar? en algunas cosas sí por ejemplo en lo que es esa parte de cobertura del lugar de cómo prepararse las relaciones con las personas que están en el lugar con quienes ayudan apoyan la cobertura digamos todo ese tipo de cosas y la organización a largo plazo y el seguimiento sí hay aspectos que sí son puntos en común otras cosas no pero otras sí yo creo que sí por supuesto otra cosa que me parece que tiene por ahí perdón otra cosa que me parece interesante es la cantidad de puntos que se toca que por ahí en el tema este justo que vos nombrabas también las consecuencias económicas las políticas las sociales las culturales lo multidisciplinario de esa cobertura tiene que tener una complejidad muy diferente a cualquier otra cobertura me imagino claro además hay otra cuestión yo trabajo mucho en el libro en el hecho de que la cobertura de un desastre o de una situación de emergencia tiene que ser visualizada como un proceso es decir todos esos núcleos informativos esos puntos qué, cuándo quién tal cosa no se dan todos al mismo día sino que se van dando a lo largo de varios días entonces si nosotros tenemos en cuenta cómo es la mecánica y ese proceso de los desastres podemos estar haciendo una nota hoy y juntando ya información para la nota de pasado mañana dentro de la semana que viene etcétera es decir vamos ya juntando porque forma parte de un proceso eso es algo que ese concepto yo lo manejo mucho en el libro porque nos permite justamente organizarnos y ahorrar tiempo y esfuerzos bueno vamos al estar de la o el estar de la biblioteca porque ya les seguimos charlando con Silica y muchas gracias aplausos 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 aplausos